Este fin de semana voy en México en distintos puntos del país, marchas organizadas por un movimiento algo así como Frente por la Familia. Yo no me había dado cuenta de esto porque no vivo en México, vivo en Canadá, pero vi a las redes sociales y empecé a darme cuenta de lo masivo de este evento. Cientos de miles de mexicanos marcharon para manifestarse a favor de la familia tradicional, llamémosle así, y en contra de muchas cosas. Principalmente, entiendo yo, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, como comento, yo vivo en Canadá y Canadá es un país donde no solo durante mucho tiempo ha sido legal los matrimonios de parejas del mismo sexo, sino que es algo que es parte de nuestra cultura como canadienses. Y también es tan parte de nosotros que el primer ministro desfila, marcha durante los Pride Parades o los desfiles del orgullo, del orgullo gay. Quiero aprovechar este video para platicarles mi experiencia, nuestra vida en Canadá como familia. Mi esposa y yo somos ambos mexicanos y tenemos dos niñas, una de 8 años y una de 3 años. Y cómo ha sido nuestra vida en Canadá, qué hemos observado en un país pues donde dos personas, quienes quiera que sean, sean hombres, mujeres, pueden casarse libremente. Y qué es lo que ha pasado, qué consecuencias ha tenido. Lo primero que hay que observar es que legalizar o no los matrimonios entre personas del mismo sexo no va a ser más gente gay o menos gente gay. No va a cambiar la cosa. Uno nace gay y es gay o no es, ¿verdad? Lo único es que puede escoger con quién casarse y llevar una vida, digamos, como cualquier adulto heterosexual, como es mi caso. Yo me casé en México con mi esposa y nadie dijo que no podía hacerlo, ¿verdad? Y bueno, aquí si dos señores se quieren, se pueden casar y pueden formar una familia. Y si dos mujeres se quieren, pueden hacerlo. En México, aunque esto, digamos, ahora ya es posible, pero si no fuera posible, seguiría habiendo parejas gay. Simplemente no podrían tener un papel que diga que están casados. Esa es la única diferencia, pero seguiría habiendo la misma cantidad de personas gay. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se vuelve algo normal, se vuelve algo común. Y si muchos de ustedes se preocupan, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué le explico a mi hijo? ¿Qué le explico a mi hija? Mi comentario sería, no le explicas nada. O sea, es algo que va a haber y se le va a hacer lo más normal del mundo. Y no le va a impactar de ninguna manera, ni positiva ni negativamente. Cuando mi hija mayor iba a la guardería, esto es cuando tenía 3, 4 años, en su guardería había una niña con dos mamás, dos niñas con dos mamás. Y nunca fue un evento, fue simplemente la vida. Una de las personas que la cuidaba, hasta después de un tiempo supe yo que era gay, pero para mí es totalmente irrelevante. Porque nada de su preferencia sexual impactaba su calidad como profesionista de la educación temprana. Mi hija la adoraba esta señora, y esta señora adoraba a mi hija, y nosotros también la adorábamos. Y bueno, mi hija ahora está en primaria y también hay un compañero que tiene dos mamás. Y nunca ha sido un tema de plática en nuestra casa, salvo algo trivial a lo mejor que dice, fue con su mamá o fue con su otra mamá, algo así. Pero nunca ha sido un tema que nos preocupe. Cuando mi hija era más chica y preguntaba de casarse, de quiénes son esposos, simplemente le explicamos. Tú te puedes casar con quien tú quieras, puedes casarte con un hombre o con una mujer. Esa es una decisión, así es como nosotros lo manejamos como familia. Pero estoy seguro que hay familias más conservadoras, por llamarlo así en Canadá, que no platican eso a sus hijos. Y de cualquier manera, todo el mundo va a la escuela y convive feliz. Los niños son niños, no tienen prejuicios. Nosotros los adultos somos los que se los vamos metiendo. Ahora bien, sobre parejas gay adoptando, por ejemplo, que mucha gente se preocupa y dice, no, 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 pero ¿cómo una persona gay va a educar niños? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a hacer gay o algo así? Piensen ustedes como papás, los que sean papás. Yo lo pienso como papá. Yo me considero un muy, muy buen papá. Si de algo, digamos, me siento orgulloso es de cómo soy como papá. Me siento muy satisfecho de esto. Y pienso que nada de lo que yo hago como papá tiene que ver con mis preferencias sexuales. Es decir, el hecho de ser un adulto heterosexual no me cambia mi forma de ser papá. Igual dibujo con mis hijas, igual vemos la tele, igual vamos a la biblioteca a buscar libros, igual les explico sobre cosas de ciencia, de matemáticas, de inglés, de español. No hay nada, pues, que modifique mi estilo de ser papá por el hecho de que tengo yo una esposa. No cambiaría, pues, si en lugar de una esposa tuviera yo un esposo. Seguiría yo siendo el mismo papá cariñoso, pienso yo. Simplemente tener una pareja distinta. Y bueno, y quiero hacer este video que se entieran muy claro que no estoy juzgando como que su opinión está mal y mi opinión está bien. Mi gran invitación es a que conozcan, que se acerquen, por ejemplo, a parejas gay. Muchas de las personas que yo conozco que están en contra del matrimonio gay, cuando les pregunto a cuántas parejas gay conoces, no conocen a ninguna. Y esto es un poquito parecido a lo que sucede en Estados Unidos con la discriminación hacia los mexicanos. Que mucha gente nunca ha convivido, nunca ha platicado con un mexicano en Estados Unidos. Nunca se han molestado en tener una conversación con ellos. Y sobre todo, me estoy refiriendo a los mexicanos que a lo mejor llegan sin documentos a Estados Unidos. El día que uno se sienta y platica con ellos cinco minutos, les pone nombre a estas personas y ya no dejan de ser este grupo desconocido que nos da miedo. Igual con la gente gay. Sugiero de verdad que conozcan a algunos, no tienen que conocer 30 parejas más. Con que uno conozca a una pareja le cambia a uno su forma de ver la vida. Yo crecí en México, yo crecí con estas ideas que muchos mexicanos tienen. Y bueno, sobre todo mexicanos de mi generación. Yo usaba palabras muy peyorativas para referirme a la gente gay. Yo pensaba que ellos podían hacer lo que quisieran, pero que no estaba bien. Que no era natural. Y si uno tiene un perro o ha visto por ahí los animales, cómo se comportan, se da cuenta que la homosexualidad es algo muy natural. Bueno, en fin, yo tenía muchas ideas erróneas. Y el hecho de tener esta oportunidad de vivir en Canadá me hizo cambiar. Me hizo entender bien cómo eran las cosas y cambiar mi opinión. Yo no estoy diciendo que tu opinión debe cambiar. Yo lo único que estoy diciendo es que trates de conocer un poco más y ver si eso va a ser tu opinión, que sea una opinión informada. A lo mejor no cambias de lo que piensas, pero ya tienes unas mejores bases para pensar lo que tú piensas. Y bueno, lo que yo quiero hacer con este video no es crear polémica, sino de verdad lanzar esta invitación a conocer un poco más. Si tienen algunas preguntas o dudas sobre cómo es la vida en Canadá, cómo ha impactado a mis hijas, a mi esposa, a mí, en términos de vivir en un país donde cada quien se puede casar con quien quiera, pues bienvenidas a esas preguntas y comentarios. Ver tanta gente reunida, tanta gente marchando durante dos horas en México, cientos de miles de personas. Primero lo vi como algo negativo de cómo puede haber tanta gente pensando todavía esto. Debo admitirlo. Después lo vi como algo positivo. Le quiero ver lo positivo. Primera cosa positiva es que la gente salió a caminar. Yo creo que necesitamos más ejercicio todos. Pero segunda cosa positiva es que quiere decir que sí nos podemos unir, sí nos podemos agrupar como mexicanos y luchar por algo que nos impacte. Y yo creo que a todos, todos, todos nos importa el bienestar de los niños. Y hay muchas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en no al abuso sexual de menores. ¿Verdad? Y por ejemplo aquí yo los invito a que consideren qué grupos han protegido a pederastas. Yo por ejemplo diría, vamos uniéndonos en contra de estos pederastas y de estos grupos que han protegido a pederastas. Por ejemplo, es una idea, ¿no? Tenemos gobiernos corruptos, tenemos, no sé, hay tantas injusticias, gente que desaparece en nuestro país. Podemos unirnos para eso. Podemos crear una mejor vida para los niños. No importa que tengan un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás, o que vivan con sus abuelos. Podemos hacer la vida mejor de todos los niños de México. Vamos a seguir unidos como estamos, pero pensando realmente en cosas eficaces que nos incluyan a todos y que podamos hacer México un país mejor. Bueno, saludos, que estén muy bien. Yo soy Lino Coria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!